Aquí venimos llegando a la playa, ¿verdad? Espérate, mandita, yo voy a saber después. Ay, mami, amor, ahí está mi marido, mira, a ver. Yo voy a saber. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, papayito chulo? Excelente. Mamacita linda. Bueno, creo que ya quedé flechado, así que... Calmate, que está en mi bolado. Es mi bolado. Aquí está mi marido. Pero es que vos sos el pasado, ya, mi amor. Yo también, mandita. Es que esa es mi marido, me las ha comprado, ¿verdad? Yo tampoco. Este es mi marido, mira. Solo oro, 14 kilates. No te acordás, no te acordás que hay boladote que te apaga. Esa babosada, todo lleno de heladillas, anda, animal choco. Calmate, ya me voy a bañar, mandita, ¿ya vas a ver? Ahí tenemos el sanjón, mira, el agua salada, papito. No me hagas esto. Te lo prometo que yo voy a saber por mis hijos. ¿Ya vas a ver, mandita? Ay, papita, si con vos no tenemos nada, Con este David, te vamos esperando este animal. Mira a ver. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira a ver. ¡Aaah! Calmate, 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 calmate. No sé lo que digo, pero hablo inglés, mandito. Calmate. Ay, animal, de Dios. Yo me he comprado ya el chico de mandita. Y esta babosada, yo esperaba ver una lancha con un motor novenco, papito. No, esta babosada a mí no me gusta. Mira. Calmate. Ya no. Hasta ya tatuado tu cara ahí en el pecho. Y te canta, es cierto, miras esto le iba a decir, fíjate que te has tatuado mi cara, mi amor, mira hasta donde me queres. Crees que uno te pillaste en mi compadre, tu mandita. Ya me imagino, es que esos tatuajes son caros y finos. Calmate, hasta me dolió la columna, mandita. Te derrabadeaste, hijo, lo pudo ir caminando animal. No lo puedes pegar, yo voy a ver el chacón. Ay, ese animal, andate mejor, me voy a estar con mi amor aquí, mira, ve. Ay, ahí con David, mira, ve. Hace meses el toquecito aquí. Esa papajita chulo, vamos a ir. Ya lo vamos a ir a bañar a la playa ya. Y que vas a ir a hacer, vos juegos vas a ir a hacer. Una fogata vas a ir a hacer animal, yo con eso no me vas a comprar animal. ¿Lo viste? Sí. ¡Ey! 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 ¡Ey!